Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más a este subcanal cupones gratis. Espero que se encuentren muy, muy bien la mañana de hoy. Bueno, como pueden ver mis chicas y mis chicos, vámonos con toditos los poderes aquí a la tienda de dólar general. Estoy dentro de la tienda y pues bueno, les quiero contar que la tienda tiene buenísimas ofertas para que nosotros podamos aprovechar. Les voy a dejar por aquí también unos glitch que tiene la tienda, no quiero decirlo en voz alta porque ya saben cómo es la cosa aquí, ¿verdad? Entonces pues bueno, les voy a compartir varias ofertas que vamos a poder realizar con buenísimos productos. Y pues bueno, déjenme aquí, les quiero indicarme, estoy yendo a la área en donde está el anuncio de la tienda para que ustedes puedan ver de lo que les estoy hablando. Bueno, la tienda de dólar general tiene un especial ahorita en lo que viene siendo pues varios productos como son los siguientes. Tiene un especial en los productos que califican los productos colgate, califican los productos de el Palmolive, los productos Air Spring, los de Despide Stink, Ajax, Suavitel Fabuloso, Soft Soft, bueno, un sinnúmero de productos. Entonces pues, ¿qué creen? Yo aquí les voy a dejar varias ideas de compra que ustedes van a poder realizar con este descuento, ¿ok? El descuento nos dice, gasta la cantidad de 10 dólares, recibes 3 dólares de descuento instantáneo. Y aparte de eso, pues yo estuve juntando varias ofertas para poderlas utilizar con cupones digitales, ¿ok? Entonces, vámonos con todos los poderes, mis chicas. La primera idea va a ser comprando lo que viene siendo dos productos de los colgate. Estos están por el precio de 2 por 5 dólares. Entonces vamos a agregar a la primera idea estos productos. Yo no sé ustedes, primero, ¿qué necesitan? Y segundo, ¿qué cosas van a tener en su tienda, verdad? Entonces, pues bueno, aquí nos estamos yendo con lo mejor de lo mejor. Voy a estarles mostrando por aquí otra idea, agregando lo que viene siendo este producto de los AirSpring. Estos están por el precio de 2 dólares con 25 centavos. Voy a estar agregando uno de estos productos. Y para completar esta compra, vamos a estar agregando lo siguiente. Bueno, como les conté, hay varios productos que califican. Entonces, a esta oferta le vamos a estar agregando lo que viene siendo este producto de aquí. Que es un palmolive, ¿ok? Entonces, bueno, la primera idea se vería así. Puros cupones digitales, recuerden. Listo. Para esta idea, antes de cupones, 5 dólares, 2, 25, 4 dólares. Se nos hace un total a pagar de 11 dólares con 25 centavos. Y para esta oferta, vamos a estar utilizando un cupón de 1 dólar con 50 centavos. ¿Ok? El cupón se ve así, es un cupón digital para estos productos. Y vamos a estar utilizando para lo que viene siendo los productos del Colgate. Un cupón de 3 dólares. Ay, ay, ay. Pensé que tenía ese cupón por aquí. Pero bueno, es un cupón de 3 dólares en la compra de dos productos Colgate. Vamos a descontar esos cuponcitos. Y adicionalmente, vamos a descontar el cupón de 3 dólares al gastar 10 dólares. Como ven por aquí, así dice la oferta. Gastas 10, te descuentan 3 instantáneamente. Y aquí están todos los productos que califican. Listo. Entonces, bueno. Esta oferta va a estar disponible hasta el 28 de la fecha de junio. ¿Ok? Entonces, bueno. Después de descontar todos esos cupones por esta oferta, vamos a estar pagando tan solo la cantidad de 3 dólares con 75 centavos. Que es un precio buenísimo. Recuerden que solamente este cuesta el precio de 4 dólares. Así que por esta pagaríamos tan solo el precio de 3 dólares con 75 centavos. 4.50 en cupones digitales más 3 dólares del descuento instantáneo. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a otra idea. Vamos a estar agregando lo que viene siendo este producto de aquí. De estas pastillitas para el lavatrastes o el dishwasher. Estos productos están por el precio de 9 dólares. Vamos a estar agregando este producto de ahí. Y para completar esta oferta, le vamos a estar agregando un paquete de productos de este. Déjenme ver. Si es que. Ok. Aquí está. De Suavitel. Ok. Recuerden que los Suavitel también están calificando para esta oferta. Sería 1 dólar 75 por este producto. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Gastar 10 dólares. 9 dólares más 1 dólar con 75 centavos. Calificamos perfecto para que se nos descuente el descuento de 3 dólares. 10.75 por los dos productos. ¿Ok? Descontamos 3 dólares en descuento instantáneo. Y aparte para estos productos que vienen siendo el paquete de Palmolive. Tenemos un cupón de 3 dólares digital. Así que ese descuento se va a aplicar. Adicionar el descuento instantáneo. Por estos dos productos al fin del día terminamos pagando la cantidad de 4 dólares con 75 centavos. Tengan en cuenta que solamente el Palmolive cuesta el precio de 9 dólares. Así que otra idea estupenda aquí para que ustedes puedan aprovechar. Ahora sí, vámonos con otra idea buenísima también. En caso de que ustedes no encuentren varios otros productos o ustedes no necesiten los que yo les estoy mostrando. Aquí vamos a jugar un poquito con estas ofertas y los cupones que tenemos. ¿Ok? Pues bueno, mis chicas, antes de comenzar con toda esta oferta, les quiero compartir, repito, lo que viene siendo el glitch que tenemos aquí. Es un glitch bien pequeñito, pero pues bueno, si ustedes lo quieren aprovechar, estaría súper bien. Es en estos productos de aquí de los Thai. Estos están por el precio de 2 dólares con 95 centavos. Para estos productos hay un cupón que no debe aplicarse y casi siempre ese cupón se aplica. Si ustedes tienen ese cupón y lo quieren utilizar ahorita, pues lo pueden usar. Pero si no y lo quieren dejar para el sábado, estaría súper bien. Hice este cupón de 2 dólares. Este cupón es para el Thai normal, que es el de allá. ¿Ok? Es ese Thai que ustedes ven ahí. Es para ese producto. ¿Listo? Pero pues está pasando para este de aquí. Entonces, si ustedes quieren aprovechar este glitch desde ahorita, pues adelante. Y si no, déjenlo pasar. ¿Ok? Entonces, continuemos. Bueno, vamos a estar agregando en esta otra idea un producto de Palmolive por el precio de 9 dólares. Y le vamos a estar agregando lo que vienen siendo los productos estos de los Soft Soft. Aparte de esto, esta oferta tiene compras 2. Recibes uno totalmente gratis. Como no es un cupón y es un descuento de la tienda, entonces pues ojo con lo del gratis. ¿Ok? Entonces, bueno. Aquí vamos a estar agregando la cantidad de 3 productos de estos. Recuerden agarrar los productos que son los correctos. Porque si no, pues a veces uno se confunde un poquito. A mí me ha pasado. Por eso, pues, se los digo. ¿Ok? Entonces, bien. Aquí estaríamos agregando lo que viene siendo 1, 2, 3. Más el producto de 9 dólares. Por todos estos productos vamos a pagar antes de cupones 12 dólares. Entonces, descontamos 1 dólar de este producto de aquí. Recuerden que es compras 2, recibes el tercero completamente gratis. Entonces, ahí quedaría lo que viene siendo 11 dólares, menos 3 dólares del descuento instantáneo. Y menos 3 dólares de este cupón que es para este producto que ya se los mostré anteriormente. De 3 dólares. Entonces, por esta compra, al fin del día, vamos a estar pagando la cantidad de 5 dólares. ¿Ok? 5 dólares divididos para lo que viene siendo los 4 productos. Nos quedan al precio de 1 dólar y 25 centavos cada producto. ¿Ok? Entonces, pues, está súper bien la compra aquí. Bueno, para la siguiente y última idea, te voy a mostrar cómo hacerlo con este producto de el Soft Soft. Este producto está por el precio de 4 dólares. Y, bueno, aquí también tenemos el descuento que te había comentado que también aplica para estos productos de aquí. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría la cosa? Vamos a agregar un producto del Soft Soft. Vamos a agregar dos pastas dentales para el precio de 5 dólares. Ahí tenemos un total de 9. Y vamos a agregar lo que viene siendo este producto de aquí, que es el Palmolive. Entonces, serían estos 4 productos ahí. Antes de cupones, pagaríamos la cantidad de 13 dólares. Vamos a usar un cupón de 1 dólar 50 para este. El cupón de 3 dólares para dos pastas Golgate. Vamos a descontar el descuento de 3 dólares instantáneo al gastar 10. Y por toda esta compra vamos a pagar la cantidad de 5 dólares con 50 centavos. Más o menos como un dólar y centavitos por cada uno de estos productos. Así que, pues bueno, como pudiste ver aquí, te dejé varias ideas de compra. Juntando descuentos de la tienda, cupones digitales y también, pues, algunos cupones o algunos descuentos adicionales que tiene la tienda. Como, por ejemplo, en el caso de estos jaboncitos. Si tú quieres aprovechar alguna de estas compras, pues, puedes hacerlo. Recuerda que estas ofertas son con puros cupones digitales. Si tú los quieres aprovechar, pues, esta es la oportunidad de hacerlo. Realmente, esta es una buenísima oferta. No la dejes pasar. Y, pues, bueno, sin más que decir, mis chicas y mis chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda regalarme tu like. Lo apreciaría muchísimo. Pues, bueno, sin más que decir, yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye. Bye.